Inspecciones a vehículos, deportaciones y otras acciones de seguridad son implementadas por la Policía Nacional Civil, con el objetivo de erradicar todo remanente de pandillas, distribución de drogas y otros actos ilícitos más, para mantener a la población segura. Por eso fue capturado David Olmar Olivares Amaya, alias Chimachima, que es un peligroso homeboy de la MS-13 y posee un amplio récord delictivo por lesiones, violación, agrupaciones ilícitas, agresiones sexuales, robo agravado, hurto y amenazas. Según la policía, se ocultaba en España, pero fue deportado y capturado cuando llegó al país. Además, intentó ocultarse los tatuajes que lo vinculan con la pandilla y será procesado por agrupaciones ilícitas. También en un operativo, fue capturado por extorsión Raúl Alonso Pérez Cruz, un ex agente policial, también a Yesenia Elizabeth Meléndez. Mientras que al cabo Armando Alonso Meléndez, quien ya estaba capturado, se le notificó que enfrentará este nuevo proceso. La investigación ha establecido que los tres extorsionaron por varios meses a una víctima con clave de protección. En el operativo ejecutado en el puerto La Libertad Huayúa y Santa Tecla, se incautó una computadora, tres teléfonos celulares, chip, memoria USB y un vehículo. Por otra parte, Edwin René Sagastume Interiano ha sido capturado en flagrancia por elementos de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. A él se le incautaron 83 porciones de cocaína y se encargaba de movilizar y comercializar la droga. En el procedimiento, también se le incautó el vehículo, dos teléfonos celulares y 260 dólares en efectivo. Aparte de las capturas, la Policía Nacional Civil reveló que en el cantón Sigualpilapa de Teotepec en La Libertad, un habitante reportó el hallazgo de una osamenta en un predio baldío. Los expertos de la Policía Científica determinaron en su análisis preliminar si tendrá varios años de antigüedad. Serán sometidos a un análisis antropológico para determinar con exactitud en qué año fueron enterradas. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios. ¡Gracias!